El tema que viene ahora se llama Los Otros Yo no sé si soy loco o estoy cuerdo Pero el mundo me hace parecer Es un mecanismo, un tablero de ajedrez Desde eso me vienen diciendo Que es el alguien que tengo que lograr Pero la gente que veo Ya lo dejo de intentar En este estado de sitio Respirar dentro de la subtilidad Yo no sé si soy loco o estoy cuerdo Pero el mundo me invita a pensar La sociedad es un hombre Y es donde hay que encajar El problema es que no me doy cuenta Que no quiero que me da igual Mirando bien a los otros Solo prefiero andar Respirar en este estado de sitio Respirar dentro de la subtilidad Respirar en este estado de sitio Respirar dentro de la subtilidad Respirar dentro de la subtilidad Respirar dentro de la subtilidad Mu다�paro en este estado Que no poter raíz de la subtilidad